Amarte como lo hice yo Vaciándome por ti la vida Pongaste cien mil palabras en el viento Y te entregué a cada momento Para hacerte feliz Amarte es mi pecado Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte es mi pecado Por no entender que nunca fuiste mil Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado